Amigo, dame un consejo Me está matando un querer, yo quiero llegar a viejo Le di todo mi amor Quiero que seas sincero, te pido por favor La quiero con toda mi alma Y yo sé bien que ese amor Ya me perdió la confianza Por más que yo le pido Que se quede conmigo, ella dice que no En el amor no siempre se gana mi amigo Y hay muchos corazones como el tuyo Porque se han enamorado ciegamente de un ser despreciable Tú sigue de frente Y recuerda que tu meta Es siempre salir adelante Gracias amigo No me agradezcas Porque yo también sufrí Esa horrible decepción Que me iría el corazón Si tú sientes lo mismo Hay que escuchar consejos Para llegar a viejo Hijo